Joaquín Sosa con la pelota de la cuela, todas por la derecha buscando, por arriba Martirena, viene el bombazo largo, intenta dominar, vecino se le pela, ahí va buscando y anticipando la pelota Medina, saca nuevamente Danubio, tocan de primera larga por parte de Cabrera Fernández, Fernández para Cabrera, Cabrera para Fernández, domina el balón, se queda con la pelota pisonaria, me gustó, tiró, gol, gol, gol de Danubio, Michael. Cabrera, preciosa jugada con Paperito Fernández, tocando y enganchando, encajones laron, enganchando hacia adentro de pierna derecha y la cruza toda, el palo ancho del golero Brito, y al minuto nueve de juego de este segundo tiempo, pone la apertura en el marcador cuando comienza a llover en Belvedere, hizo caer el agua del cielo Michael Cabrera con la apertura, Gadananumi 1 a 0. Había cambiado la actitud del equipo del flaco Fossati, había comenzado a jugar de otra manera en el arranque del segundo tiempo, Liverpool no está en cancha, en este momento, gran jugada individual de un jugador que tiene el gol entre ceja y ceja, Michael Cabrera en una pared con Paperito Fernández, gol de goleador individual, metiendo terrible derechazo, Danubio está ganando, Michael Cabrera. Gracias por ver el video.